Por segunda ocasión en lo que va del mes de enero se incendió el malicón ubicado a un costado del río Coatán y el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, debido a las fuertes temperaturas y a la combinación de pasto seco con basura. Los incendios de pastizales han convertido muy comunes en la actual temporada de estiaje, por lo que los bomberos y corporaciones de emergencia se han activado. Los bomberos acudieron a sofocar este incendio que abarcó desde la entrada de Tapachula hacia el malicón, teniendo que utilizar varias unidades para controlar el fuego que se esparcía rápidamente. Aarón Gómez, bombero de Tapachula, informó que a su paso las llamas consumieron árboles y matas de plátano sobre el edificio Royal Queen, donde la unidad de bomberos ingresó a la bodega para controlar el incendio. En este momento nos activaron del 066, ya que por las cámaras veían que se estaban provocando un fuerte incendio de pastizal a orilla del malicón, asimismo hacia la entrada de Tapachula, afectando casi el edificio Royal Queen. Se procedió a cortar de diferentes maneras para que esto no siguiera avanzando y provocara daños a terceras.